Música ¿Por qué se fue de mi? No dijo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Le di todo lo bueno que había en mí Y ahora estoy vacío extrañándola Yo no sé si volverá y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado y algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto Y ya Música ¿Por qué se fue de mi? No dijo adiós ¿Por qué se fue de aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo en cada amanecer ¿Por qué se fue de aquí? Fue tan feliz Le di todo lo bueno que había en mí Y ahora estoy vacío extrañándola Yo no sé si volverá y la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado y algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, no quiero sufrir más No quiero sufrir más, por favor regresa pronto Y ya Porque vivo ilusionado y algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya por favor, vuelve ya por favor Te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto Y ya Música Regresa ya Música 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 Música